Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Estamos con Sebastián Yatra, es una de las revelaciones de la música a nivel mundial Es fenómeno planetario, señores y señores, con traicionera Se vino a charlar a la radio conmigo, aprovechamos para charlar con la tele también con Diego Bienvenido, Pepe ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Feliz de estar aquí en Mar del Plata por primera vez, estamos en Argentina Para nuestra primera gira de conciertos, que espero sea la primera de muchas Y agradecido con toda la gente que nos ha abierto aquí las puertas y con ustedes Bueno, 22 años y un hit a nivel global, como esta traicionera que la está rompiendo Lo charlábamos recién Más de 118 millones de plays Supongo que no deja de sorprenderte, a pesar de que es fruto de trabajo duro, ¿no? Claro, es algo que uno todos los días se impresiona más con el alcance que está teniendo esta canción Que gracias ahora al internet y a las redes sociales A todos los sitios a los cuales uno puede llegar Es un lugar que nunca se imaginaba, países con idiomas que son completamente distintos al DUNO Por ejemplo, me mandaron el otro día un voice note de la canción sonando en Alemania Y fue bien interesante Bueno, la música que te ha llevado a lugares con los que ni siquiera podías soñar, ¿no? Grabar con Wisin, muchas cosas que te están pasando muy fuerte Ahorita vamos a lanzar esa canción, es una canción junto a Wisin y junto a Nacho De la agrupación Chino y Nacho La canción se llama Alguien Robó, va a ser mi próximo sencillo Sale... la idea es que salga el 10 de febrero Por ahora yo creo que esa es la fecha Sale ya con video Estamos bien emocionados con esa canción Y esperando con ansia saber qué puede pasar Pero con muchas ilusiones para este año además Porque voy a estar lanzando mi primer disco Que groso, lo dice orgulloso, contento, ¿no? Claro, es que ha sido un proceso de muchos años, de mucho esfuerzo, mucho trabajo Entonces uno realmente lo valora Ya que está pasando porque no es algo que ha llegado así de la nada Sino que es algo por lo cual hemos luchado mucho Por lo cual hemos sudado y trasnochado y madrugado muchísimas veces Muy bien, ¿tengan a tocar algo? Vino con la guitarra, preparado, ¿qué vas a hacer? He estado cantando Traicionera todos estos días Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Tradicionera 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 En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te muera Salud a toda la gente de Argentina Parada Parada Chao, loco Nos tenemos Mentirosa No me importa que de amor te muera Vives bailando reggaeton Ton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mi Intentado Y Tod Loco An